ASP Noticias 6 AM, en Colmundo. De la mañana, 41 minutos, Fior. Resulta que en materia educativa, como ya le hemos dicho, Secretarías de Educación y Ministerio de Educación Nacional insisten en que a partir del próximo año todo el mundo a la presencialidad. Volverán las clases presenciales en colegios públicos, privados y universidades. Pero los señores de FECODE insisten en que no hay aún las garantías para que los estudiantes puedan volver del todo a la presencialidad. Respondieron ante la pregunta si ya todo el personal educativo está vacunado. El 84% de los docentes, pues por lo menos los que están agremiados en FECODE, ya tienen su esquema de vacunación completo, pero le están pidiendo al gobierno. Eso sí, tengo que decirlo, en otro tono, más mesurado, más moderado, más amigable, que revisen bien en esto que queda de este año, las instalaciones, el tema de vacunación de los menores de edad, que ojalá, si se va a volver a la presencialidad, la mayor cantidad de estudiantes lleguen con sus vacunas porque temen ellos que el regreso total a la presencialidad pueda volver a disparar el COVID en esa población, niños y jóvenes. Creo que no es el momento, pero es. Pues es que los más afectados, compañeros, han sido los chicos, sobre todo los de educación básica. En la educación superior, yo entiendo que los jóvenes están más preparados para una educación virtual, pero la educación básica le hace preescolar, primario y bachillerato el eje fundamental de esa formación en la socialización. Y por eso insisten los expertos en que ya a partir del año próximo, toda esa parte de la educación, e incluyen también a los de la universitaria, deben ir de manera presencial. Ese es el reto, es un reto para todos. Pero también es el mismo tema casi de los empresarios, ¿cierto? O me cuido y me quedo encerradito, o ¿qué hago porque tengo que sobrevivir? Imagínese usted en el tema de los estudiantes. Y hay otra cosa, que vamos también a lo mismo, Jackson. Hay escuelas y colegios en zonas rurales especialmente que no tienen las condiciones tecnológicas para la conectividad. Si los niños no van al salón, no reciben clase porque no hay un computador o porque no hay internet, por todo lo que ya hemos dicho. Entonces, ese es un tema también que no se puede uno decir, toda Colombia, no, es que toda Colombia no. Colombia tiene unas regiones donde no ha llegado internet, no solo gracias a los 70 mil millones de centros poblados, sino a que históricamente han estado cero conectividad. Y los niños, de hecho, hay pueblos donde profesoras y niños tienen que ir por un cable aéreo para llegar a un colegio. En burro. O en burro. Así es. No hablemos tan lejos. Más llegue usted a Chipaque, que queda aquí a la vuelta de Bogotá. Métase para una vereda que se llama Los Cedesos. Y vaya a mirar a ver dónde queda la escuela de los niños, cuánto tienen que caminar para llegar a esa escuela. Y estamos hablando de una hora y media aquí de Bogotá, pues de Yomasa para allá. Entonces, no nos digamos mentiras a una persona que está metida ya ocho horas adentro. ¿Dónde es que queda el pueblito que les dije ahorita? El pueblito, nombre bonito que usted me dio. Parate Bueno. Parate Bueno. Parate Bueno. Cinco horas, ¿cuánto? Cinco horas. Y es en Cundinamarca, ¿no? Y es en Cundinamarca. Y es con Casanare. Y estamos en Cundinamarca, en el centro del país. Vaya, pregúntele a un niño de Parate Bueno. ¿Usted dónde le queda la escuela? ¿Cuántas clases recibe por virtual? ¿Cuántas? ¿Tiene buen internet? Ah, hombre. Pregúntele si tienen carreteras, si tienen vías de acceso. Pregúntele si se tiene. Si desayunaron algunos. Exactamente. Tienen los tres golpes. Fundamental. Solamente por ahí si desayunaron también. Bueno. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Tenemos tiempo para que pase eso. Por lo pronto, hablamos ahora del Colegio Americano de Bogotá. Fior, es el momento, a las 8.45. Sí, señor, y así es. Y les recuerda al Colegio Americano que las admisiones están abiertas. Que pueden pasar por allá. Comuníquese con el teléfono, con la página web o con el Instagram. Manda su mensaje porque ya salimos de vacaciones. Pero la encargada de admisiones está ahí pendiente de cualquier necesidad que usted tenga para el año 2022. Cubos para la personalidad primaria y algunos para el vasillerato, para que sus hijos vivan la mejor experiencia de un gran colegio, que es el Colegio Americano de Bogotá. Tiene más de 650 años, formando generaciones de buenos ciudadanos en el corazón de nuestra ciudad. Acá mi hijo de los Aquillos, cerquita casa. En la calle 45 de carreras 22 y 24, ahí sus hijos van a vivir una gran experiencia y van a salir lo suficientemente estructurado para su educación superior. En todos los aspectos, en lo académico, en el inglés, en la lúdica, en el arte. Ese es el Colegio Americano. Una gran institución educativa que invita a todos ustedes a que pasen por allá y les sirven su jugo para el 2022. No se van a arrepentir, se los recomiendo como madre y como educadora. ¿Y cómo dice el eslogan? ¿Alguna vez del Colegio Americano? Siempre del Colegio Americano. ¿Alguna vez del Colegio Americano?